Música Amigas, buenos días, ya amaneció Buenos días a las amigas Hay mucho que limpiar el día de hoy, amigas Así que, acompáñenme a limpiar Bueno, amigos Aquí Aguitada, no he podido hacer nada Pollo me llamó, que le robaron el celular Tuve que llamar a reportarlo Tuve que encontrarlo Tratar de encontrarlo o rastrearlo Para que Pollo fuera por él Tuve que llamar a reclamarlo Para que le manden otro Hay un problema Es que lo que pasa es que entró al baño Y alguien entró después de él Y él se le olvidó, como dos minutos después ya no estaba Pinche gente, no sé por qué se hacía la gente ¿Por qué? Roban, no roben Ahorita estoy desconectando todo el iCloud Los e-mails Todo Dejen, sigo haciendo eso, amigas Pues son muchas cosas que tengo que Desactivar desde aquí Desconectar del celular de Pollo Pero bueno, ojalá nunca puedan entrar A encontrar la contraseña Lo rastré, pero lo apagaron Ni modo, amigas Amigas ¿Cómo están? Todavía estoy cambiando Las passwords de Pollo Todas las contraseñas Y todo eso Está bien recio la tele Dejen de abajo Tengo una tos Amigas Horrible Mi tos está horrible No dejo de toser Me duele bien feo mi pecho Estoy harta de toser Ya tengo un cuanto Enferma de la tos Mucho Ocupo pentrexilo Algo penicilina Que me la pongan ya Para alivianarme Si estoy bien mal Este Tengo como Tres horas aquí Con lo del teléfono del Pollo Tuve que llamar aquí Tuve que llamar allá Y ya son Ya van a ser las cuatro Son las tres cuarenta Y no he hecho nada, amigas Ya que me salí de bañar Iba a hacer todo lo que tenía que hacer O sea me pinté Dije para estar lista Voy a grabar cuando Estoy limpiando y todo Pero no he limpiado nada Ahorita me voy a poner A limpiar tan siquiera aquí Y voy a recoger el cuarto Pero la verdad Me siento mal Tengo días queriendo ver La película esa de Bright De Will Smith Que está en Netflix Dicen que está muy buena El Pollo ya la vio Y el Ángel ya la vio Ya nomás falto yo Así que yo creo que Va a recontar rápido Aquí al cuarto Y luego me voy a sentar aquí Con Leo Porque pobrecito Por estar aquí Arreglándolo del teléfono Lo he dejado Pobrecito mi niño Pero bueno amigos Nos vemos al rato Les voy a recontar El cuarto de volada Es detener las camas Y recoger aquí Esa coija está sucia La tengo que lavar Y pues si amigas Ay me limpio la cabeza No me quiero estar quejando Pero Mira la cabeza Y no es cruda No es cruda El Pollo Amigas Pobrecito Se fue Con calentura A trabajar Y todo Tenía hasta Escalofríos Y pobrecito Se tuvo que ir a trabajar Y ahorita Y ando otra vez O sea Se fue a trabajar En la mañana A su trabajo Del aire acondicionado Y hoy y mañana Iba a cubrir A su compañero De 2 o 3 a 7 2 De 2 a 7 O 3 a 7 No estoy seguro Y lo bueno Es que va a llegar No muy tarde Para que descanse Pobrecito Dice que cuando salga De trabajar Quiere ir a reclamarle O no a reclamarle Pero por el celular Pues Pero yo digo que no Que mejor así Dejen O sea Mejor así Porque ya lo reclamamos Y todo Ya que va a ir a pedir Ya lo laqueamos Y todo Bueno Dejen acomodo Aquí amigas Cayó dormido Mi bebé Chiquito Mi bebé Mi bebé Seguimos A todos A todos A todos Amigas Hola Hola Este nos acabamos De levantar Nos dormimos Un ratito ¿Verdad Leo? Estábamos cansados Según yo iba a ver Una película Que nunca vi Me dormí con Leo Pero ya me decimos Y me voy a poner A ver la película Con Leo ¿Verdad Leo? Se llama Dicen que está muy buena A ver Ahorita les digo Cómo me pareció a mí Pues yo ya viene en camino Ahora salió temprano Porque Como les digo Estaba supliendo A A su compañero Que entra más temprano Y Pues No Nada con el celular Todavía No lo No lo encontró Lo apagaron Pues Ni modo No A vloggear Vamos Vamos pues Al ratito Amigas Sorry Ahora no No hicimos nada Y me voy a poner A limpiar Y Bien rápido Recogí Ni siquiera Limpié Ni siquiera Mapi Y luego Como les digo Traigo esta tos Que Que Amigas Nos vemos Al ratito Ok Ajá Yo qué ¿Qué? Acá me voy a vloggar esto Ay Estamos Enamoremos Dile Estamos esperando A tu papá Con la tita Estamos Enamor Múbico Bye Hola Hola Amigos Amigas Bye Aquí estamos Ya en la casa Llegué hora temprano Este Sigo enfermo Hoy Temprano Traté de hablar En la radio Pero Pero No se perdió Ni nada Oh sí Sí es cierto Les voy a platicar Que se me perdió Mi celular Se me perdió Mi celular Y una persona Lo encontró Obviamente Y me llamó ahorita Se lo había robado Todo el día Se lo había robado Todo el día Y no lo quería Entregar Yo creo que no Tengo de otra Más que pensar En sacar dinero Obviamente Creo que Todos en este mundo Tenemos la mentalidad Totalmente diferente La gente La gente No hace Eso Pues Pone Se perdió Ese teléfono A mi papá Se perdió El ecuamart Entonces Me habló El señor Y me dijo Que si quería Mi teléfono Que cuánto valor Le creía Yo que tenía Porque le dije Ah pues voy Por él ¿Dónde estás? Y dijo ¿Cómo? ¿Así nomás? Una recompensa O algo Y le dije No, no, sí Claro Como Pues cuánto quieres Y me dijo Primero 700 Y después Dijo 300 Y dije Ay, joder Dije No, pues es mucho Le digo Pues cuánto ¿Cuánto quieres dar? Porque ese teléfono No es caro Y pues la neta No pienso dar nada Porque pues igual Le iba a hablar a la policía Y la policía Lo recoge Donde está El celular Entonces ya cambió De parecer De volada Le cambió hasta El semblante De voz Oh, no, mira Si quieres Mañana voy a andar Ahí por la ¿Dónde lleves tú? Porque yo estoy acá Por la Douglas Acá en Rosville Pero Este Voy a andar Ahí por la Forest Mañana Si quieres Mañana Nos vemos Y blablabla Y ya este ¿Cómo se llama? No me gusta Que seas maquillado Y le dije Ok Y ya Quedo de hablarle Mañana A ver que Pero Ya el último Dice Ay, no me vas Para una sola Y este Pero bueno Yo creo que Es algo De la cual Pues ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué faltó? Hace mucha gente Y pues No hay que acordarnos Que a todos Nos puede pasar eso Pues sí Pero yo creo que Esta gente Está impuesta Que no No merece nada Ni recibe nada De la vida Por eso Quieren cobrar De todo lo que hacen Y de todo lo que se encuentran Dios quiera Y mañana Cambia de padecer Vamos a ver ¿Qué pasa? Aquí estoy con mi güero Hoy le traje pizza Sí, mira Mira, mira Allá Ahí está Me dijo Papá Quiero pizza Le dije Ok Pizza Pizza eres Bueno amigos Y amigas Vamos a descansar Porque no tenemos Nada de voz Tengo calentura Todavía Sale y vale Amigas Buenas noches Ya nos vamos a dormir Bueno vamos a ver Este programa Que se llama Dark En la tele Lo vamos a mirar A ver qué tal Tiene toda una season Completa Así que Amor Prendela A ver Qué tal está Todos malos Aquí Hasta el ángel Me llamó su papá Que anda malo Que tenía 103 de calentura Y le dije Que se bañe Con agua tibia Y si sigue así Pues lo llevas A emergencias Y este Y pues sí Aquí Pollo Me dio una pastilla No sé qué Y él se tomó otra Y Y bueno pues amigas Buenas noches Nos vemos mañana Mañana vamos a seguir mejor Van a ver Leo tienes que hacer caso Leo anda muy rebelde Nosotros le damos Todo lo que él quiere Todo lo que él quiere Para qué Para que se porte mal No eso no está bien No te voy a hablar más ¿Viste? Y ahorita mamá Que trae de grabar Y ya It's okay Ahora Puro que Pura que Pura que jadera Van a tener en el vlog Voy a ver La enfermedad Y luego lo del celular Y lo de limpiar Que de hecho Casi no limpié nada Me empecé a sentir mal Después de lo del teléfono El pollo Casi Un montón de horas Me estoy ahí Llamando a sprint Llamando a la Al Donde Pues las quejas Donde lo reclamas Para que te manden Otro la aseguranza Y eso Y pues se tardan En contestar Y todo eso Así que Discúlpenme Ya sé que este vlog Fue puro quejete 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 Pero mañana será mejor ¿Verdale? Diles buenas noches Buenas noches Mira Lo poní Para ti Ok ¿Le pusiste play? Ajá Ok Bye amigas Buenas noches Bye Good night pollo Bye guys Ya se nos estaban pasando Los saluditos Un saludo muy grande Gracias por comentar Para Carmen Zaira Diana Y Elda Muchas gracias por comentar Les agradecemos mucho Que se tomen el tiempo De escribirnos Unas palabras Las que sean Ok Buenas noches Ahora sí Y las miro mañana Bye Nosotros los chilos